Hoy yo quiero ser el aire que desnuda en tus mañanas Y morir en cada beso de esos que nos despeinabas Y vestirme de barrera por si acaso tú te escapas Alejándote de mí, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tener que inventarte Seguir respirándote y llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme, no tener que inventarte Respirar y vivir A un centímetro de ti Que tú eres la letra de mi